Es su responsabilidad, su ineficiencia, su corrupción, es su corrupción. ¿Es lo que no quiere? Pues, bueno, se me olvidó que no estaba en la catedral y que allá no me acuerdo. Pero felicidades y enhorabuena. Enhorabuena porque creen en la justicia, porque creen en la dignidad de la vida humana, porque creen en el México que todos queremos. Eso es, es la fuente de nuestra esperanza. Y no podemos, no, nadie nos puede quitar ese derecho. Nadie nos puede quitar, ni siquiera quitar el derecho a soñar en el México que queremos. Y no es un ideal en alcanzar, porque está en nuestras fuerzas, está en nuestro corazón. Está en nuestro trabajo, no estamos diciendo, no venimos aquí, y no queremos trabajar, queremos ganar todo y no queremos hacer nada. Queremos contribuir al bien de este país. Enhorabuena, felicidades. No cambien, no cambien. Y lo que nosotros, lo que nosotros, como vivimos, estamos en muchas trincheras los que estamos aquí, ¿verdad? Por eso nos invitan, de nosotros no dejaremos, no dejaremos porque siempre, siempre están ustedes presentes y nos están aquí, siempre. No pensamos nada más en una familia así de chiquita. No. Y lo más hermoso, este tipo de encuentros también nos hace ver que somos muchos los que buscamos la presencia, que somos muchos los que buscamos la paz, y por un grato, lo que logremos por unos, lo lograremos por todos. Claro que sí. Estamos aquí para portar en bases racionales, al México que quiere desbaratar los racionales, los irresponsables, los que no sabemos dónde tienen la cabeza, porque también ellos se van a quedar sin piso, se desbaratan a México, y eso podrán ir a venir, no sé, a Irlanda, no sé dónde. O sea, no sé dónde. Dejar detrás cenizas, habiendo tenido la oportunidad de construir el amor y la paz, qué terrible, qué. No descansarán, no descansarán. Madre, ¿qué es caro salir a libertar? Ay, no sabía. No sabía. No sabía. Y si la gente diera, no sabía. De parte de los integrantes internacionales del jurado, a la abogada Amparo Merino, dé las palabras de apertura, por favor. Ay, no sé qué. Ay, no sé qué. Ay, no sé qué. Trabajadoras y trabajadores de México, buenos días. Hoy, 29 de abril de 2011, se constituye en audiencia pública este Tribunal Internacional de Libertad Sindical con el objeto de conocer de primera mano, de conocer de sus protagonistas los hechos presentados por la acusación y que motivan esta nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria de Tribunal Internacional de Libertad Sindical, un tribunal muy joven, mucho más joven que todos los miembros que le integramos, un tribunal internacional que inicia su andadura hace apenas año y medio, se constituyó en octubre del año 2009 y que hasta la fecha tan solo ha dictado una resolución, la resolución que emitió el primero de mayo del año pasado, aunque se espera que dentro de dos días, también el primero de mayo, dicte una nueva resolución. En esta primera resolución, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical condena al Estado de México por vulneración de los derechos de libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras del país. La razón de ser de este Tribunal Internacional de Libertad Sindical es sencillamente la justicia social que demanda la ciudadanía universal, una ciudadanía universal que no quiere permanecer callada, una ciudadanía universal que no quiere permanecer, no quiere quedar en el olvido, una ciudadanía, una sociedad civil que quiere alzar la voz para que le sean reconocidos y restituidos los derechos, derechos universales que le han sido despojados. Esta soberanía, esta ciudadanía tiene derecho a exigir esta restitución de derechos, derechos de proyección global, derechos que son inherentes a la persona, que son inherentes al individuo en su condición de sujeto político y de ciudadano universal. Este tribunal, el Tribunal de Libertad Sindical, tiene carácter internacional no solo por la condición de quienes lo integran, no solo por la condición de sus miembros, sino ante todo, porque este Tribunal de Libertad Sindical quiere aplicar, debe aplicar, el derecho internacional. Porque los derechos afectados, los derechos en liza, son derechos universales, son derechos que tienen proyección global, son derechos cuyos titulares son todos los individuos, son derechos cuyos titulares son todos los hombres y las mujeres, todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia del lugar en donde viven, con independencia del lugar donde trabajan. Son derechos universales que no entienden de fronteras, son derechos universales que no distinguen entre trabajadores, entre ciudadanos de primera y de segunda clase, son derechos que solo conocen una categoría, esta categoría es la ciudadanía universal, los titulares de estos derechos son todos los ciudadanos del mundo. Hoy se dice que el mundo es global y es verdad, hoy las grandes decisiones se toman a escala internacional. Hoy la mayor parte de los estados ceden buena parte su soberanía en favor de instituciones internacionales que aplican de manera indiscriminada políticas regresivas neoliberales de ajuste estructural. Hoy los estados se pliegan al capital hoy los estados se pliegan a los mercados se pliegan a los grupos de presión se pliegan a los grandes inversores y detrás de toda esta construcción están las grandes corporaciones están las grandes empresas multinacionales que se deslocalizan que descentralizan su producción para abaratar costes laborales. Estas grandes empresas multinacionales vulneran sistemáticamente derechos humanos vulneran derechos de las comunidades locales vulneran los derechos de los trabajadores y trabajadoras locales son empresas multinacionales que destruyen y que no construyen son empresas multinacionales que exponian y todo esto lo hacen en muchas ocasiones con la complicidad de los gobiernos con la complicidad de los gobiernos de los países ricos pero también con la complicidad de los gobiernos de muchos países pobres que quieren enriquecerse a cualquier costa a cualquier coste sin importarle el precio que ello supone para los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. Las decisiones políticas las grandes decisiones políticas son globales el mercado es global la empresa es global todo parece ser global sin embargo hay serias reticencias para reconocer la globalidad y la universalidad de los derechos humanos y le pese a quien le pese los derechos laborales son derechos globales los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras son derechos universales que se tienen que reconocer a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo sin embargo estamos asistiendo a un progresivo deterioro de estos derechos porque el discurso que se está utilizando es que lo económico debe prevalecer sobre lo social la crisis actual esa crisis económica y financiera de alcance mundial una crisis que yo me atrevería a ratificar de crisis sistémica porque creo que lo que está en quiebra es el propio sistema capitalista el sistema capitalista está demostrando su ineficacia esa crisis económica está produciendo al menos es mi opinión una quiebra del estado social y democrático de derecho quiebra el estado social porque los estados cada vez se repliegan más en su función tuteladora quiebra el estado social y democrático porque la democracia cada vez es más débil y quiebra el estado de derecho porque cada vez hay menos derecho hoy se habla de un derecho dúctil de un derecho blando hoy se acuña el concepto del soft law el derecho que tiene carácter de mera recomendación un derecho no vinculante y en toda esta construcción que le ocurre al derecho del trabajo que le ocurre al derecho laboral que le ocurre al derecho de los trabajadores y de las trabajadoras porque parece que el derecho laboral quiere ser desnaturalizado parece que el derecho laboral quiere ser desdibujado porque parece que decir que el derecho laboral debe proteger y tutelar a la parte débil del contrato de trabajo no es actual y hoy se dice que el derecho del trabajo tiene que servir a quien no debe servir y hoy se dice que el derecho del trabajo no sirve a quien debería servir el derecho del trabajo se está mercantilizando en beneficio de quien detenta el poder político el poder económico en beneficio del poder privado del empresario las consecuencias yo creo que son conocidas de todos precariedad rotación de los trabajadores temporalidad descentralización de la producción deslocalización flexibilidad individualización de las condiciones laborales ruptura del principio de solidaridad los trabajadores cada vez parecen más disciplinados los trabajadores no parecen creer ya en un proyecto colectivo parece que los trabajadores cada día son más individualistas y en esta situación el sindicato lo tiene muy complicado el sindicato se mueve en un terreno comedizo donde le resulta enormemente complejo ejercitar su acción ya termino en estas circunstancias estamos asistiendo a un repliegue estatal en beneficio de las empresas de las grandes compañías multinacionales que aparecen como empresas preocupadas del bien común como empresas ciudadanas como empresas socialmente responsables pero esto es falso sin embargo en el ámbito de los derechos colectivos de los trabajadores el Estado interviene cada vez más interviene no para promocionar al trabajador no solo no para promocionar la libertad sindical la negociación colectiva el ejercicio del conflicto el ejercicio del derecho de huelga el Estado interviene para restringir lo ha dicho Raúl Vera cuál es la situación de la legislación actual en México cuál es la situación de esa ley de seguridad nacional por tanto yo creo que es un contexto podríamos decir bastante adverso en el que se le presenta a este tribunal internacional de libertad sindical que se erige como instancia de opinión como instancia de participación ciudadana el tribunal internacional de libertad sindical no es un tribunal judicial es un tribunal ético político que quiere condenar que condena que ha condenado al Estado de México con la finalidad de cumplir una doble misión este tribunal internacional de libertad sindical de una parte quiere visibilizar y dar a conocer al mundo dar a conocer a la comunidad internacional la violación sistemática de los derechos humanos que se están produciendo en México por parte no sólo del gobierno sino de todas las instituciones públicas por parte del Estado mexicano la condena no va sólo dirigida al gobierno de México sino a todas las instituciones del Estado por tanto y ya para terminar condena al Estado de México no por omisión no por dejación de sus funciones sino por actuación positiva sino por acción por vulnerar directa y sistemáticamente los derechos de libertad sindical en su dimensión individual y colectiva pero también este Tribunal Internacional de Libertad Sindical y lo ha dicho Raúl Vera quiere servir de aliento y de esperanza porque no podemos permitir que se sigan manteniendo estas violaciones tenemos que mantener tenemos que abrir canales que permitan la restitución a las víctimas de los derechos que les han sido despojados por tanto este tribunal no se erige con distancia exclusiva o excluyente este Tribunal Internacional de Libertad Sindical no quiere excluir a nada ni a nadie es un tribunal que quiere servir de apoyo y de complemento a la sociedad civil a redes de solidaridad a movimientos sociales a instancias participativas judiciales y extrajudiciales porque quienes formamos parte de este tribunal sabemos que los derechos en liza que los derechos que están en juego no son derechos meramente accidentales o incidentales los derechos que estamos aquí debatiendo son derechos que hablan de dignidad son derechos que hablan de libertad por tanto son derechos imprescindibles para que todos los individuos para que todos los ciudadanos y ciudadanas para que todas las mujeres y los hombres para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan ejercitar sus derechos de ciudadanía en libertad y en plenitud muchísimas saludos y en plenitud y en plenitud y en plenitud